En primer lugar, como no, dar las gracias a la gente que ha depositado su confianza en Euskal Herria Bildu, 340.000 personas en estos tres territorios, récord histórico de votos para la izquierda independentista. Quiero agradecer, porque ayer no lo hice, también el apoyo que vamos a obtener de la diáspora vasca, que probablemente se contabilizará el próximo jueves, creo que es miércoles o jueves, pero estamos seguros que desde Uruguay, desde México, desde Argentina, desde otros países, va a haber mucho voto para la izquierda independentista y por lo tanto se lo quiero agradecer desde aquí de corazón. Y también quiero agradecer, como no, lo hice ayer a la noche, pero hoy lo quiero repetir, a la gente que ha colaborado con nosotras y con nosotros en esta campaña, a los que han montado los mítines, a los periodistas que han tenido la paciencia de seguirnos y escucharnos y a nuestros militantes, que son, en definitiva, el tesoro que tiene la izquierda independentista para hacer y haber hecho posible un resultado espectacular como el que hemos tenido. Primera afirmación, categórica, las cosas ya han cambiado, ya venían cambiando, y ayer se corroboró que el cambio ya está aquí. Se puede discutir mucho de esto en términos teóricos, miren el casillero de parlamentarios, y ya está, las cosas han cambiado, ya venían cambiando las elecciones municipales y forales, ya venían cambiando las elecciones generales, y ahora han cambiado definitivamente. Entonces, esta es una primera constatación que queremos compartir con nuestro pueblo, o en este caso con el conjunto de los ciudadanos de estos tres territorios. Por cierto, interesante ver los resultados de Ipúzcoa, los resultados de Durango y los resultados de Erastis. Muy interesante. Yo creo que se pueden extraer elecciones de esos tres territorios. En Ipúzcoa ganamos las elecciones municipales y forales, y hubo quien hizo una operación con el PP para desalojarnos, le sacamos entonces 15.000 votos, ahora le sacamos 30.000. En Gasteiz ganamos con mayor diferencia, y en Durango también. Lo digo porque es conveniente repasar algunos datos que desde nuestro punto de vista son importantes de poner encima la mesa. El crecimiento de Euskal Herria Bildu es espectacular. Casi 100.000 votos y seis parlamentarios. O sea, nosotras y nosotros partíamos de la base de menos 100.000, menos 10. Ahora son menos 60.000, creo, no sé si son 60.000, o 30.000, 30.000, menos 30.000 y cero diferencia en escaños. Las cosas han cambiado, el que quiera datos objetivos los puede corroborar con los datos que yo estoy planteando. Y el mapa político ha cambiado definitivamente también en estos tres territorios. Otros dos datos a tener en cuenta, de tres territorios, en dos gana la izquierda independentista. Ya gobernamos Iruña, hemos ganado en Gasteiz, estamos en empate técnico en Donosti y tenemos, eso sí, una diferencia en Bilbo. Pero eso quiere decir que aquellos que decían que la izquierda independentista no tenía futuro, porque no era una izquierda independentista urbana, sino que se, digamos, se asentaba en las zonas rurales del país, se están equivocando de plano. Nosotros no solo hemos hecho eso en las capitales, es que hemos ganado en Eibar, es que hemos ganado en Lasarte, es que hemos ganado en Zumárraga, es que hemos ganado en Zarauz, es que hemos ganado en Rentería. Estamos ganando en las ciudades de más de 30 o de 20, 25.000 habitantes. Segunda fuerza política en toda la margen izquierda. Esos son los datos de Euskal Herriabildo. Ese es el crecimiento de Euskal Herriabildo. Ese es el espectacular crecimiento de Euskal Herriabildo, que es la ganadora de esta noche electoral, evidentemente, en términos estructurales. Dijimos durante toda la campaña, y paso al tercer punto, que ya íbamos a saber, más o menos, cuál era la composición del Parlamento en estos tres territorios. Bien, a los que nos hablan de democracia y de respeto a la democracia. 55 de 75 parlamentarios decimos que Euskal Herria es una nación con derecho a decidir. 55 de 25. ¿La democracia en qué consiste? ¿En que los 25 impongan a los 55 su modelo de pensar? ¿O que los 55 planteen un modelo que sirva para todos? 55 diputados de 75 son averchales, soberanistas, independientes. Esta es la realidad. Este es el hecho objetivo que nadie puede discutir. En segundo lugar, hay 40 parlamentarios de 75, mayoría absoluta, que están a la izquierda de las políticas que han planteado estos gobiernos durante los últimos años. ¿Qué queremos decir con esto? Que desde nuestro punto de vista, Euskal Herria Bildu sigue pensando que tiene que haber un cambio en el modelo de gobernanza, que tiene que abrir un espacio de colaboración y no un espacio de confrontación, y que las políticas que se tienen que aplicar en los tres territorios tienen que ser más averchales y más soberanistas y más de izquierda. Pero no porque lo dice Euskal Herria Bildu, sino porque es lo que ha votado la gente. Y lo que vota la gente se tiene que respetar. Esta es nuestra conclusión. Y por lo tanto, creemos que Euskal Herria Bildu tiene que ser el garante de que esto sea así. El país ha votado en estos tres territorios y el país ha votado en una determinada dirección. Y por último, el país ha puesto a cada partido en su sitio. En su sitio. Porque es la gente la que pone a los partidos en su sitio. Y ayer lo hizo. Lo hizo democráticamente, lo hizo pacíficamente y lo hizo votando. Entonces, desde nuestro punto de vista, ¿qué decimos nosotros con respecto a Euskal Herria Bildu? Nosotros vamos a cumplir el mandato popular. Si está en nuestra mano, nosotros garantizaremos que haya políticas más abertales y más de izquierdas. Ese es el mandato que nosotros recogemos. Y hacemos una apelación. Una al Partido Nacionalista Vasco, que ha ganado las elecciones en votos y ha empatado en escaños con Euskal Herria Bildu. Y es, tiene que entender que hay 40 diputados que consideran que tiene que haber políticas más a la izquierda de las que él plantea. Y una apelación al Partido Socialista de Euskal Herria Bildu. Tendrá que entender que hay 55 diputados que son abertales y que, por lo tanto, plantean un estatus político diferente para este país o para esta parte del país. No porque lo dice Euskal Herria Bildu, sino porque lo ha votado la gente. Y lo que vota la gente se tiene que respetar. Una última apelación. La izquierda independentista, Euskal Herria Bildu y Euskal Herria Bay, ya hemos superado los 400.000 votos en los siete territorios de este país. Porque los abertales hacemos contabilidad a nivel nacional. Digo esto por esto del sorpaso, porque el sorpaso ya se ha producido hace tiempo. En contabilidad nacional, la izquierda independentista está por encima del P9. No lo digo por restregar nada a nadie. Lo digo por poner encima de la mesa un dato objetivo. O sea, nuestra contabilidad es nacional. Y en esa contabilidad nacional eso ya se produjo. Pero eso no es lo importante. Lo importante es, ¿va a haber suma a Berchale? ¿Va a haber suma por la izquierda? ¿O vamos a ir a gobiernos de resta? Esta es la pregunta que nos queremos hacer. Desde luego, si es por Euskal Herria Bildu, con una sonrisa amplia, con toda la tranquilidad del mundo, con toda la paciencia del mundo, no tenemos prisa porque vamos muy lejos, por nosotros y nosotras no será. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es cumplir lo que ha votado la gente. Y lo que ha votado la gente es más soberanía y más políticas de izquierda. Estamos muy contentos y muy felices porque ayer batimos récord histórico de votos y de parlamentarios. Y por lo tanto, fue una noche feliz y ahora estamos otra vez en El Tajo. Y seguiremos en El Tajo hasta la siguiente estación. ¡Gracias! ¡Gracias!